¿Qué son las personas que no tenían en su objetivo original de vida dedicarse a la política? Dos personas que no tenían en su objetivo original de vida dedicarse a la política, un poco más temprano se dedica a Scioli, un poco más tarde se dedica a Macri, prácticamente tienen la misma edad, 58 y 56. Los dos tuvieron alguna suerte de prestigio social fuera de la política previamente. En el caso de Scioli, mix lo empresarial y mix, pero sobre todo lo deportivo. En el caso de Macri, primero lo empresarial, después lo deportivo desde la conducción de Boca. Y son dos figuras que aparecen en la política plenas de este periodo democrático, sin ningún tipo de pasado con las décadas anteriores. Yo creo que en gran medida eso deriva de un fenómeno que es que la política se ha mediatizado. Cada vez más los medios de comunicación son el gran teatro de operaciones de la política. Y esto ha tenido mucho que ver con cierta crisis en todo el mundo. La figura del político es tradicional y la irrupción de figuras que no vienen del ámbito específico de la política, sobre todo en América Latina, ¿no es cierto?, es la política. Son las personas que hoy tienen, según las encuestas, habrá que verlo por supuesto en la elección ahora de agosto, en las primarias y luego en la elección general de octubre, gozan de mayor apoyo popular. Esto no es un fenómeno argentino, también es un fenómeno mundial, ¿no? Están los Berlusconi, ahora vemos este hombre que quiere presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, digamos, obviamente, el deterioro de los partidos como generador de cuadros y de liderazgos de dirigentes. Entonces, dos personajes que además, al no venir de la política originalmente, pero sí tener de alguna manera conciencia sobre la opinión pública, el marketing y los medios de comunicación, tienen particularmente, digamos, afinidad y habilidad para utilizar esas herramientas y por lo tanto también son más efectivos a la hora de relacionarse, digamos, con esta nueva herramienta de arbolítica. Me parece que muestra un problema de la crisis de representación que vive la Argentina, producto fundamentalmente de la caída de los partidos, con la crisis del 2000-2001, y que esto se vincula aquí. Yo creo que ha tenido que ver fundamentalmente con esto, ¿no es cierto?, el problema de mediatización y en alguna medida también de desideologización de la política, que la política en general, en general, se ha hecho menos ideológica que la política. Quizás dejamos de discutir como en el comienzo de la democracia, donde para los partidos y los candidatos eran esenciales colocar y discutir sus propuestas, sus plataformas políticas, que se llamaban. Bueno, hoy la sociedad está demandando otra cosa. Creo que la gente vota a las personas y, bueno, ahí es esa confianza que se entablan, producto, yo creo, como ya te digo, de la crisis de representación. Por el otro lado, el hecho que los dos tienen un relato personal que contar antes de llegar a la política.